hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy les voy a hablar de una máquina brutal pero es increíble no se trata de mi moto no señor se trata de una máquina increíble una modificación brutal si usted tiene una nkd o una akte 125 le tengo que decir que tengo la mamá de todas las modificaciones a mí me pueden hablar que la pez y que la de la mamá de las modificaciones jamás había visto una modificación tan brutal y ganadora de concurso internacional está aquí en pasto y está aquí nada más que en milla 3 en pasto con el señor andrés y esta máquina tan brutal así que no se lo pierdan hoy aquí solamente en full gas bueno una modificación brutal y vamos a hablar aquí con el señor andrés yo andrés de milla 3 pichurria hola respeto con las pichurras jajaja bueno modificación de esta espectacular moto primero que todo esta moto que esto es una akte evo 125 es una moto 2009 que le hicimos unas modificaciones en el chasis cortamos la prácticamente que le hizo que le hemos hecho toda la parte trasera del chasis ya no tiene nada que fabricar en este es el hierro fabricado hierro ajá su fabricado en la silla sería una chivas más a la mitad porque el exhausto también el acero hoy el exoso de todo modificado a toda la modificación exactamente tiene sus calapies de lujo si ya son corridos porque normalmente vienen en esta posición tiene una tijera de ktm 200 delantero de ktm 200 también personalizado con color dorado lo más lindo es en los guardabarros guardabarros en madera es la marca del dueño de la motocicleta que se siente tener esa moto es una moto única especialmente diseñada para para andar en ciudad y ser exclusivo totalmente es por seguro que nadie en el planeta tiene esa moto escribe usted la ve así y yo veo como si fueran 800 si como una busta una vaina así la veo de esa manera una máquina brutal para usted qué fue lo que más le gustó de su moto ya le pregunto a usted pero sé qué fue lo que más le gustó y dijo guau qué chima ya veces son bodas pero lo que más me gustó fue porque fue mi primera moto una kt que de esa marca que tal vez mucha gente discrimina se logró un proyecto que pudo concursar a nivel internacional y que se llevó muchos reconocimientos y que literal va a estar dispuesta en la sala de mi casa ok su casa en salgas y se mantiene tiene esta moto ya tiene una ducati v4 en la sombra de una ducati a la pichurria de paso que están a punto estamos a punto de salir a rodar una ducati linda bueno listo ahora vamos a ir como y voy con andrés bueno modificaciones de motor tiene un motor subido a 150 centímetros cúbicos que más tiene un filtro de aire de alto flujo sus lámparas led de última generación hasta los puños personalizados miren esta parte de aquí arriba la luz neutral a la luz de altas todo en madera la pintura tiene un negro brillante y negro mate combinado todo eso es un trabajo hecho acá en milla 3 ok suspensión trasera que me parece espectacular tengo que decirlo suspensión r6 es una sustanción de la red 6 oiga y la actúa esta pichurria bien acá le anunciamos como lo hizo el adaptador hizo esta pieza ok y acá esta pieza esta la tuvo que hacer y la fabricamos para que de la posición de esta la posición del chasis interior claro y esta es la base no lo más chévere esta es la base pues para que se suba mi amigo que pesa como 100 kilos ya viene reforzada aquí para que frenos los frenos son que los originales de ktm le pusimos sus líneas blindadas adelante atrás y adelante también líneas blindadas ok listo fabricado todo acá miren las bases para los guardabarros ok cuánto tiempo se demoró usted haciendo quiere escuchar la pregunta que todos deben estar haciendo que era lo que me decían con mi moto cuánto cuesta modificar una nk de una katé y dejarla así se fueron aproximadamente 11 millones de pesos 11 millones de pesos y usted que modifica las direccionales y dice que está modificada bueno listo entonces pero esa vaina y fue madre porque la llave menos listo oye entonces la tiene hace cuánto hace en el 2009 más o menos 2009 2019 serían 10 como 12 años 12 años 12 años más o menos que el stop donde está a esto de esa rayita y los direccionales acaso los puntitos están ahí pero esa vaina de adelante cuando tienes a los que ya igual que la que la pete y claro oye todo me gustó los detalles de guardabarros en madera esto es en madera también los logos también son en madera y este guardabarros trasero también el tema de la obra se también fabricamos este monobrazo es todo fabricado ok pero le digo si usted quiere modificar una moto papá este es un mago es yo creo que el sensei de las motos modificadas he visto motos modificadas en colombia muchas hay gente que sabe muchísimo hay gente que sabe mucho digamos que faltas plata porque es que modificaciones esto es con platas mano esto no es que quiero que quieres me la soñé pero hágalo esto cuesta mucho dinero y de verdad que eso es una pasión de mucha gente sino que no se ve pero de verdad hermano lo felicito andrés como le digo usted es un mago hermoso tiene un talento brutal porque todo este diseño de la primera generación lo que hace que se vea diferente es todo el diseño de pintura es lo que hace que se vea diferente jugamos un poco con lo del diseño delineado mira te das cuenta todo esto es pintura no hay nada de calcomanías nada de calcomanías todo es pintura aerografía sí señor ok bueno listo venga milla 3 donde los consiguen parque infantil esquina junto al con familiar de nariño acá es nuestra nueva sede ya llevamos 11 años en septiembre cumplimos 12 años nuestra empresa pues ha tenido pues varias transiciones hemos hecho cosas chéveres y aquí los esperamos para lo que necesiten a la orden milla 3 modificaciones de motos como ésta usted tiene tiene una moto y quiere modificarla no importa el chicharroncito que sea que quiere hacerle algo trágame una licuadora y la hacemos agradezco y queda andando la moto hágale traigan sus modificaciones a moto que tiene por el avarada tráigala para acá adicional es un servicio técnico para todos los viajeros que vienen desde ecuador o salen para ecuador por acá tienen que pasar por paso y les digo una vez tienen que pasar por milla 3 si vienen una bm como ésta o bueno una de turismo o bien en cualquier moto ducati tiene escáner para para todas las marcas m w april y mb augusta lo que necesita aquí en milla 3 además del sitio está chévere accesorios todos se desbaran lo despinchan le hacen los rines que hay un huequito que uno que otro huequito y en nuevo para allá aquí le arreglan los rines nuestro nuevo servicio es la venta de motocicletas de segunda mano de gama alta las consiguen a buen precio con peritaje y o sea prácticamente garantizadas de que y con buen kilometraje que es lo mejor ok si motos de segunda de alto cilindraje aquí en milla 3 andrés papá de verdad muchísimas gracias lo felicito hermanos es un monstruo este es un animal es un animal para hacer las modificaciones de rago que máquina tan espectacular así parece un 800 es la sensación que uno le da yo no parece un alto cilindraje y 950 que tal una máquina brutal con suspensión trasera de r6 es muy loco está soñado el tema lo felicito por su por su moto de verdad y gracias andrés cuida mucho hoy estamos aquí en paso de milla 3 señores así que no se pierda próximamente todos y continúan viendo esta serie de vídeos de la caravana listo muchachos ya saben suscríbase de la ley que comparta hoy estamos aquí desde pasto mañana desde de cualquier lugar del mundo en milla 3 pichurrea suerte es que les digo agonía y